¡Hola Sabanda! ¿Cómo andamos? ¿Qué cuentan? Ya tiene que no, que no hacía un videíto Ya tiene que no, que no grabo Ah, ya ando subiendo música Unas rolas, el corrido de Benito con los de alta De, Jaló Machín también, Jaló Chingón El de, el de Halloween Gracias por todo el apoyo, ya mero llegamos a los dos mil suscriptores Y este, y todo perrón, todo chingón Y pues, no dejen de apoyarme Y aquí andamos chambeando, pronto andaremos si Dios quiere Nos da licencia, en nuestro linda tierra Estamos esperando a mi carnal que llegue Para poner luces, estas luces Ya llegó el patrón Estas luces son las que vamos a poner Se van a poner Aquí en esta casona, en esta orilla Todo esto, vamos a ver que tal queda Estas son las luces, chequense Y allá está el patrón Está escondido el patrón Aquí andamos con el patrón Poniendo luces Ahorita Ahí va quedando Pero está pegando con silicón Trae un trabajador de Honduras De Guatemala ¿De dónde eres, güey? Catracho Catracho, pero los catrachos son de Honduras, ¿no? ¿De dónde eres? De Honduras Esta compañía va creciendo No es Acepta de todos De todas las naciones Puros mandilones, dice Algo que le quieres decir a la gente del canal Juan Aquí andamos, chequense En el Nortivalis Al rato les mostramos Les muestramos Como va quedando Pues una parte ya quedó Que es este arquito El que se iba a poner Alrededor de la puerta Así que sí Mira, ahí anda él Ahí anda el catracho Estas son las luces Que se ponen Pues aquí andamos ahorita En el proceso Ya lo pusimos En la parte de abajo Ahora vengo Con esta línea De aquí Chequense Ahí voy Aquí están Los foquitos Ahí se van viendo Aquí vienen Estos Que van a terminar En todo este arco Y pues aquí andamos Con la playera De Super Skate Pero andamos trabajando Con mi carnal Juan Frank Algo que quieras decir ¿Qué te puedo decir hermano? No sé Cualquier cosa Bueno Ahorita les enseño De ahí abajo Cómo quedó Acá arriba Esta parte Donde estamos poniendo Lo difícil De aquí es Navegar un poco Con las alturas Cabrón Crédito Si es lo que esperas Te echan a las fieras Pero el león es león Encerro Aguantiniebla Saben dónde vivo Ya corté En su ruido La rola Que nunca falta En las historias De un este De un migrante La del MS Aquí estamos Porque acá De donde nos Puso la vida Un poco Pues bueno Ya quedó aquí Ahora Acompáñame Vamos Para ahí abajo Pues bueno Así es como quedó Esta es una entrada Se le puso ahí El arco Lo que le estábamos poniendo Aquí está la otra Ahí está Y pues fíjense Nada más Que casa Tan perra Tan chida Y ahí anda El compa Frank Puro catracho Dice Ya está La foto Pues ya acabamos Creo que se me olvidó Grabar como Ni grabé El último ya Pero así más o menos Se hace Allá está al fondo Hotel Frank Aquí está mi carnal El primero El mandilón El mandilón Mandidón El mandilón De Dallas, Texas Frank ¿Por qué dices Que viniste a chambear hoy? ¿Por qué dices Que viniste a trabajar hoy? ¿Qué vas a comprar? Pendiente que tenga No, pero ahorita Dijiste Una cosa Le va a dar un regalo A la mujer Yo no le doy regalos Pero pues Le doy lo que gano Y ella se compra los regalos Y viene saliendo lo mismo Sale pues Este Más o menos Así es El trabajo Que se hace Acá de las luces Y Ya dispense Que fue corto Que no he tenido tiempo Yo la mera verdad Es de ahorita De grabar Pero prometo Que voy a tener Más tiempo Y mientras Ahí estamos Saludotes